Ah, 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 ah Hola, bienvenidos amigos, ustedes a este nuevo video, papá Así es, bienvenidos a este nuevo video en el canal Yo sé muchísimo tiempo de no aparecer por el YouTube Pero ya estamos aquí de vuelta con un nuevo videito Que sé que les va a encantar Como sabrán, el día anterior, el día de antier, de ayer No sé qué día estés viendo este video Pero salió la película de El Choker, El Guasón, El Bromas Ha habido muchas, este, pues se podrían decir muchos momardos, muchos memingos Así que el día de hoy vamos a estar viendo los mejores memes de El Bromas Ya, ya, bueno, empecemos con el video, ¿sí? Existen personas a las que les das la mano y te agarran al pene ¿Quién puso esto? ¿Quién puso ahí? Aquí hay niños presentes Hay niños presentes, por favor Y otro niño, por favor, quitan eso La gente exitosa es la que se excita mucho ¿Quién puso eso? Ahí está, te he escuchado una CMR La palabra amigos al revés se escribe Sojima Que significa amigos pero al revés Exactamente, todo tiene sentido Tú le amas a ella, pero ella no te ama a ti O sea, si me explico, no Es no, es no, es no Ay, no, me duele, me quema, me activa Soy de esas personas que cumplen años el día que nació Yo soy de esas personas que le hablas y te agarran el pene Diablo, señorita No, a ver, a ver, a ver, a ver, wow, a ver ¿Qué está? Ok, no, no trae nada, pero ¿qué está pasando aquí, producción? ¿Quién escribió ese guión? ¿Lo escribí yo? Ah, mira La única forma de vivir es naciendo Lo hiciste bien, Bob Lo hiciste bien ¡Ay, Rusox! No sabía que eras poeta El dolor duele ¡Ey, qué pedo! ¿Ahora dónde se fue este imbécil? No, aquí sigo, aquí sigo No, es que se me rompió la media y pues me la fui a cambiar Mira mi dedo ¿Quieres pelear, eh? ¿Quieres pelear? ¿A ver? ¡A ver, éstale! ¡Éstale, papá tu y yo! ¡Sanovejo! Solamente hay dos formas De ver las cosas La primera Y la segunda Vaya No encuentro fallas en su lógica Lo que ustedes hacen en un día Yo lo hago en 24 horas Y lo más gracioso es que abajo le ponen El bromas 2019 Soy de esas personas que abre la boca Cuando habla Y no solo para cuando habla A ver, a ver ¿Quién está escribiendo este yot? A ver, no entiendo ¿Quién fue el maldito que escribió ese yot? Tengo 15 años sin subir un video a YouTube Y cuando vuelvo Ahora tiene el pelo pintado Y cualquier cosa quiere hablar del pene O sea, ¿qué carajo? A ver, yo me voy para afuera Las personas millonarias tienen dinero Es que este tipo es un foeta No sé de dónde sacó estas imágenes Pero es que Todos están llenas de boca de verdad O de verdad tienen la boca, no sé Cuando una persona está desnuda Es porque está con su tío A ver, no, espera ¿Quién me ha cambiado la imagen de último momento? Yo no puedo entender Yo no sé qué está pasando aquí ¿Qué ha pasado, compañero? A ver, a ver, a ver Repetimos, por favor Repetimos la toma Tú eres el camarógrafo, por favor Cuando una persona está desnuda Es porque no tiene ropa Ahora todo tiene sentido Y es porque está con su tío Creo que no estás entendiendo el mensaje Ella nunca te amó Y nunca lo hará Ok, mejor Voy a quitar ese meme Porque sé que muchos van a llorar La única razón por la que sigo vivo Es porque todavía no me muero Ay, Diosito Es que, es que O sea, sé que estoy Soy, soy pendejo Pero es que hay un cierto límite ¿Sabes? Ya es el límite Ya lo pasó, por favor Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Todos somos pasajeros Menos el chofer Bueno, ese estuvo bueno Estuvo bueno A mí me... No, la verdad Estuvo malísimo Dormir es tan fácil Que podría hacerlo Hasta con los ojos cerrados Pecar es como pescar Solo que sin la S Algunos me llaman loco Otros por teléfono Soy de esas pocas personas Que cuando caminan Mueven los pies Si estás despierto ahorita Es porque no estás dormido Este año Conocí personas Que no conocía Vivimos en una sociedad Donde no se puede confiar En puto el que lo lea Bien, y esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya encantado Se la hayan pasado De lo mejor Si lo es así Ya sabes que me puedes Apagar muchísimo Con tu like Suscribiendote al canal O siguiendo la página De Facebook Donde sea que tú Lo estés viendo Y para terminar Diego Chávez Diego Chávez Elimar Ortiz Fabián Escudero Félix Orellana Y por último A Javi Portillo Recuerda que todos los días Voy a estar subiendo videos Todos los días Voy a estar saludando A las personas Que me apoyen Compartiendo el video En Facebook El video lo vas a tener En la página de Facebook Ok, para que estés pendiente Si quieres un saludo Y compártelo A full